El agua. Para el equipo de Feri va a decir, pegó en el hombre de Boston River. Lo tocaba Facundito Rodríguez. La pelota se va afuera, eh. Ahí estiró a la esquina que va a ser efectivo el equipo de Capurro. Acomoda Gonzalo Vega. Vega con el balón. Va a ser el centro, rincón derecho de la cancha. Pierna diesta del choteador. A ver si la pelota quieta nos da una visión distinta, una posibilidad distinta. Centro, viene al área, saltan varios. Cabezazo rebotó, complementa para Vega. Perigro, aguantó, dominó. Engancha para un lado, para otro. Piso la niña, puede hacer el centro. Viene al área, la sacan con un puntina. Recoge la pelota y domina ahora al equipo de Feri. Tira al arco. Gol. Gol. Golazo. Pero terrible golazo para mí, Guillermo Pereira. No. Agustín Alfaro. De la mitad de la cancha. Pero terrible bombazo. Merecía el partido una jugada fuera de contexto. Solamente una cosa rara como esta sacada de la galera. Como cuando nadie espera nada. Aparece este vaso de agua ante tanta sed. Y de media distancia. Con una pelota fuerte. Al palo derecho de Silva. A los 24 minutos se rompe la galleta en un partido feo, chato y raro. Con un brillante tiro de media distancia de Agustín Alfaro. Pone la apertura. Gana Fénix 1 a 0. De sobre pique le pegó al faro. La puso al lado del caño derecho del arquero Silva. Un gol de otro partido. Para abrir la cuenta. Gana los de Capurro 1 a 0. La, 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 la. Bueno. Y el Nacho Paya da vuelta a Carnero. La línea de Cal con una bronca terrible. Penal para Boston Riverarse. 32 minutos de juego del segundo tiempo. La plata en la quiniela. Segundo penal en la noche de hoy. Sinceramente no lo veía con la revisión VAR allí cuando caen. Los jugadores no colaboran también cuando se tiran de esa mano. Dos jugadores de Boston River cayeron acá a instancias del VAR. De armas lo cobran. Bueno. Tiro penal que va a ser efectivo ahora. El equipo. El equipo de Boston River. A ver quién le puede pegar a la pelota. Para pegar mejor. Pegá con fanatita en cualquier superficie. Bueno. Si lo escucho. Ante la variante 7. Emiliano Gómez. Por el 33 Corvo en el Boston. Cotrans. Mete el cambio que quiere la hinchada. Ahora. Roticería como hecho en casa. La mejor calidad al mejor precio. Cotrans. Tu cooperativa. Bueno se viene al campo de juego Emiliano Gómez. Era bravo sacar a goleadores en este caso. Lo va a tirar él. Claro. Le va a dar también a Agustín Rodríguez. Emiliano Gómez un desahogo y una posibilidad más también. Le va a dar una chance de unos metros más para no tener que ir de cabeza de área. Le va a prender cartucho la pelota al número 38. Agustín Rodríguez. Goleador de este equipo de Boston River. Será otra milonga la cosa. El penal es un penal y otra cosa. Mariposa. Después el partido se discutirá si está bien, si está mal. Si es parecido, no es parecido. En el arco está Requena. El que va a tomar carrera es el sicario Agustín Rodríguez. Goleador de este equipo de Boston River. Pierna diesta del choteador. Se para en la línea. Atento está Dayana Fernández. Mirando sobre el borde de la última línea. Pegado. Pegado a la línea del área mayor. De ahí observa todo Dayana Fernández. Minuto número 33 de juego. Toma carrera ahora Agustín Rodríguez. Pierna diesta del choteador. En el arco Requena Rodríguez. Le va a pegar. Tiro al arco. ¡Coooo! ¡Coooo! Gol de Boston River. Bombazo bárbaro de Agustín Rodríguez. Le prendió fuego al arco. Y al minuto 33 de juego de este segundo tiempo. El partido está uno a uno. Ha impactado Boston River. El francotirador Agustín Rodríguez no perdonó. Desde el tiro penal al medio del arco. Fortísimo. Marca el tanto del empate. La cosa cambió. La 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 la. La 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 la. Gracias.